Hola, ¿cómo están todos? Espero y que bien. Bueno, yo les había comentado en mi video anterior que está abajo que yo les iba a subir un video sobre mi desayuno, lo que yo desayuno todos los días en la mañana. A veces, como les había comentado, desayuno Special K. En las mañanas con leche de dieta, en total son unos 140 calorías. Y lo que yo estoy comiendo ahorita son 8 calorías más, en total de lo que yo les voy a enseñar son 148 calorías. Y me la tomo con mi agua y ahorita les voy a demostrar, ¿ok? Mi agua, como siempre, 0 calorías y sabe a soda. ¿Cómo pueden ver? ¿Sabe a soda? Soda. Ok, esa es esta agua y ese es mi desayuno, que es pan tostado con mermelada, plátanos y 3 claras de huevo. Y en mi video anteriormente les había dicho que cada clara tiene 16 calorías o puedes comer de eso y no te engordan, ¿verdad? Son buenísimos los huevos para el ejercicio y todo eso y la dieta. Bueno, pues ahí les dejo este video sobre mi desayuno y espero que les haya gustado este video. Sigan mirando mis videos sobre el reto que estoy ahorita haciendo sobre bajar de peso. Y espero que les haya gustado este video otra vez. Suscríbanse, no dejen de ver mis videos para que veamos el progreso en que vamos. Y pues cuídense y nos vemos. Adiós. Adiós.